No quiero después repetir este camino Y no sale Si guarda o no guarda Es un cuarto para sexo Por eso no te contó nada Ojalá sea eso Por su bien Era tan solitario Quieres violar a la pobre Ellie Puchina Ah, es que este bicho tenía marihuana Porque era un marihuanero Mira, mira Y se les pudrieron todita Es hierba Es mucha hierba seca Esto explica mucho Uh, mira Mira, aquí Mira, Sergio Sergio está por ahí, ¿no? Sergio, mira Mira todo esto Vamos a agarrar un poquito aquí Tomaría lo que sería si viera este lugar ¿Cómo logró reunir tanta? Pues sembrando Debió tomarle una eternidad Porque está jugando el GTA V Ojalá me lo hubiera contado Pude haberle ayudado Uf, este bicho tenía su vivero aquí Ah, mira Una pipa Ahí agarró marihuana y pipa Qué loco Sí, yo me imaginé Yo cuando vi la hierba así Desde afuera Yo dije Este, el bicho tenía su vaina Para sembrar su Sus maticas Aquí vienen caletadas ¿Y esto qué es? Me dije que se fumaban los cordyceps El hijo de puta Ah, estos son unos porritos Enrolaba unos cordyceps Ahí en un ¿Crees que aún sirva? Los mezclaba con marihuana Y bueno, para adentro Y ya tenemos la cura para el virus No puedes abrirlo Sí, puedo Mierda No puedo Sí, como si tú pudieras Claro que puede, mira A marihuana le da fuerza Bueno Está Sí Ah, al diablo Coño ¿Qué diablos Te sucede? Lo abrí ¿O no? Ahora van a fumar Esa mierda Con vidrio y todo Hace así Se le va un vidrio Para el pulmón Huele bien ¿Qué diablos? ¿Qué diablos?